Música Y mi pasión es grande, fecha, 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 vengo a ver Para que me lo haga, tu día está la eternidad Porque vos estás grabado dentro de mi corazón Me acerco mujer y siempre te sigo campeón Sos el orgullo paisa que a Colombia hace feliz De poder dar la vuelta y con la hecha de compartir Me tiene descontrolado, por el frente loco estoy Vos sos grande, rey de copas, sos el eterno campeón Y mi pasión es grande, fecha, 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 fecha Para que me lo haga, tu día está la eternidad Porque vos estás grabado dentro de mi corazón Me acerco mujer y siempre te sigo campeón Sos el orgullo paisa que a Colombia hace feliz De poder dar la vuelta y con la hecha de compartir Me tiene descontrolado, por el frente loco estoy Vos sos grande, rey de copas, sos el eterno campeón Y mi pasión es grande, fecha, 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 fecha Para que me lo haga, tu día está la eternidad Porque vos estás grabado dentro de mi corazón Me acerco mujer y siempre te sigo campeón Sos el orgullo paisa que a Colombia hace feliz De poder dar la vuelta y con la hecha de compartir Me tiene descontrolado, por el frente loco estoy Vos sos grande, rey de copas, sos el eterno campeón Y mi pasión es grande, fecha, 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 fecha Para que me lo haga, tu día está la eternidad Porque vos estás grabado dentro de mi corazón Me acerco mujer y siempre te sigo campeón Sos el orgullo paisa que a Colombia hace feliz De poder dar la vuelta y con la hecha de compartir Me tiene descontrolado, por el frente loco estoy Vos sos grande, rey de copas, sos el eterno campeón Y mi pasión es grande, fecha, 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 fecha Para que me lo haga, tu día está la eternidad Porque vos estás grabado dentro de mi corazón Me acerco mujer y siempre te sigo campeón Sos el orgullo paisa que a Colombia hace feliz De poder dar la vuelta y con la hecha de compartir Me tiene descontrolado, por el frente loco estoy Vos sos grande, rey de copas, sos el eterno campeón Y mi pasión es grande, fecha, 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 fecha Para que me lo haga, tu día está la eternidad Porque vos estás grabado dentro de mi corazón Me acerco mujer y siempre te sigo campeón Sos el orgullo paisa que a Colombia hace feliz De poder dar la vuelta y con la hecha de compartir ¡Sos el orgullo paisa que a Colombia hace feliz! ¡Sos el orgullo paisa que a Colombia hace feliz! ¡Sos el orgullo paisa que a Colombia hace feliz! ¡Sos el orgullo paisa que a Colombia hace feliz! ¡Sos el orgullo paisa que a Colombia hace feliz!